¡Suscríbete al canal! 3-4 días, pero tengo un canal secundario llamado OnlyRocklikes, está en la descripción, en el que subo a diario, ¿vale? Y Drill Core es un juego que he traído bastante, es un juego de minería, de excavación, de defensa de base, de oleadas y tal, al estilo Domekeeper, básicamente, ¿vale? Entonces, creo que os va a encantar, quiero hacer una run larga o quizá dos runes, porque las runes son largas, ¿vale? Duran más de una hora, sobre todo cuanto quieras bajar, porque en este juego puedes perforar hacia abajo todo lo que quieras, de forma infinita. Cuanto más perfores, más recompensa tienes al final de la run, ¿vale? Entonces, quiero hacer un vídeo larguito mostrándose el juego para que lo conozcáis, para que lo descarguéis, para que lo compréis, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que os va a gustar, ¿vale? Lo dicho, tengo un canal secundario, OnlyRocklikes, lo tienes en la descripción, vídeos diarios, sobre todo de Rocklikes, porque es lo que... Lo que es la identidad del canal, pero también subo un poco más de variedad de RPGs, Metroidvenias, etcétera, etcétera. Señores, dicho esto, recuerda también que tengo un canal de Twitch, está en la descripción, twistv.herier y poco más, joder, he hecho suficiente spam aquí de mis mierdas. Bienvenidos a Drillcore. Este juego es la polla. Es un juego que salió prácticamente a modo de Shadow Drop. A mí me llegó un correo un día y me dijeron, hey, tenemos este juego, ¿quieres probarlo? Y yo, hostia puta, ¿qué es esto? Me dijeron una clave de acceso, lo probé, me encantó y creo que al mes salió, ¿vale? Así, casi Shadow Drop, fue una barbaridad. Pero bueno, es un Roguelike de minería en el que vas perforando un planeta, ¿vale? Y cada día los personajes trabajan y por la noche te asedian los bichos, ¿vale? Cuanto más perfores, más recompensa ganas y luego hay mejoras, ¿vale? Vas mejorando aquí al... Pues eso, vas mejorando los edificios, los mineros, etcétera, etcétera, la recolección de recursos, las torretas, etcétera, etcétera. Con los recursos que vas consiguiendo. Tenemos tres recursos, ¿vale? Los quesitos, lo verde y lo morado. Yo lo llamo así porque tienen un nombre. Yo lo llamo de esa manera, ¿vale? Por ejemplo, una mejora que puedo comprar, por ejemplo esta, pero me falta morado. Gracias a la mejora del descifrado siempre habrá tres tecnologías entre las que elegir cuando quieras una tecnología. La tecnología son las... ¿Cómo era? Los artefactos del Domekeeper que te daban como torretas, ¿sabes? Te dan a elegir una torreta nueva, etcétera, etcétera. Aquí es lo mismo, ¿vale? Puedes elegir entre tres tecnologías, entre tres tipos de torretas distintas. Aquí están torretas, edificios, ya veréis. Luego tienes también la plataforma. La plataforma es básicamente tu base, ¿vale? La plataforma es tu base. Puedes mejorar tanto lo que es a nivel general, los edificios, las torretas, conseguir más tecnologías, más recursos, etcétera, y luego puedes mejorar la plataforma, que es esta, ¿vale? La plataforma, la machacatierra. Yo la tengo a nivel 6 porque también la vas subiendo a nivel y cuando vas subiendo a nivel puedes adquirir nuevas mejoras. Yo tengo dos. Desbloquear un espacio tecnológico para la plataforma. La construcción del primer edificio siempre es gratis. Esto no es nada malo, ya veréis. Y puedes darles más órdenes a los trabajadores durante el contrato, bla, 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 bla. ¿Veis esto qué es? Desbloquear la posibilidad de encontrar trabajadores con experiencia en Drill Core. Están mejor equipados, pero son más caros. Hostia, esto es bueno, ¿eh? O sea, te pueden salir trabajadores más tochos. Mejoras de plataforma y... Perdón. Y aquí a medida que vas mejorando la plataforma puedes adquirir nuevas tecnologías, ¿vale? Una mejora para el núcleo, mejoras tecnologías iniciales. Por ejemplo, esta. Puedes ponértela de manera inicial, muchas cosas, ¿vale? Tengo muchas cosas aquí desbloqueadas para tenerlas de forma inicial. A mí me gusta esta, que le da 100% de velocidad de ataque a tus torretas. Es una activa. La puedes activar durante la noche mientras te asedian. Pero puedes ponerte cualquier cosa. Por ejemplo, el VAR, ¿vale? Que potencia trabajadores. El catalizador de explosivos, que hace que las torretas de tipo explosivo ataquen más rápido. O las torretas tipo eléctrico más rápido. Que esto no es malo, ¿eh? Ponértelo de inicio. Porque son caras. Y potencian los diferentes tipos de torretas. Te puedes poner también, por ejemplo, habilidad diurna. Te permite bajar la defensa de los bloques que hay dentro de un radio. Hacerla su destrucción. Drones que destruyen bloques. El edificio lanza drones que persigue y atacan enemigos. Esto es bueno, ¿eh? Hostia, estoy por llevarme este, tío. Nos ponemos este de inicio. O torretas de tal. Había una torreta, que es la torreta de bloqueo. Reduce el tiempo de recargar las torretas que hay a su radio. Una corriente que expulsa. Radios láser. Hostia, ¿dónde está la torreta esa, tío? Voy a ponerme la del dron. Vale. Clasificaciones. Clasificaciones es básicamente los desbloqueos. Puedes ir desbloqueando nuevas torretas. Hay una torreta. ¿Dónde está, tío? Torreta de furia, roja fuego. No sé cuál es, ¿eh? Torreta de corrosión, ametrallatal, general ciclones. Torreta rayo. ¡Esta, cabrón! Esta es muy buena, la torreta rayo. Hay que desbloquear esto. Crea un rayo que bloquea a los enemigos hasta que lo destruyen. En realidad se carga todas las mañanas. Esto es la polla, pues. Crea un rayo que evita que los enemigos puedan atravesarlo. Lo van destruyendo, ¿vale? Para desbloquearlo tengo que hacer... Alcanza una profundidad de 300 metros. Según planeta, helado. Dificultad mínima, ingeniero. ¿Vale? Dificultad 2. Vale. Hay creo que 10 niveles de dificultad. Cuanto más difícil, los enemigos creo que son más fuertes o vienen en más cantidad. Perforador. Ingeniero. ¿Vale? Experto. Mira, en perforador no me deja desbloquear nada. Te dice 0 de 0. Porque las primeras se desbloquean en la primera dificultad, ¿vale? Luego, en ingeniero podríamos desbloquear estas de aquí. ¿Por qué no me deja esto? Tipo de planeta helado. Ah, vale. Helado. Ahí está. Quiero desbloquear la torreta rayo. ¿Qué es Dios? La torreta rayo y... Devuelve vida a la resistencia del núcleo. Cada edificio de este tipo reduce el tiempo de reutilización. Hostia, eso es bueno, ¿eh? Cura a un trabajador al azar cada 20 segundos. Ah, ¿qué da estas dos? Esto me pide conseguir que la salud del núcleo sea el 90% al final de la misión. Esto es fácil de hacer. Porque hay una mejora. Hay un edificio de tecnologías para mejorar la run, ¿vale? Mejorar los edificios, los trabajadores, etcétera. Que te cura por completo el núcleo. Entonces puedes darle eso al acabar la partida. Ahora, vamos a llevarnos estos dos. Vamos a hacer el planeta helado. Y poco más, tío. Espera un momento. ¿Cuáles eran las misiones? Ah, 300 metros de profundidad y lo de 90%. Ok, vamos a hacerlo. Gente, os va a encantar. De verdad. Os va a flipar este juego tanto como a mí. Os va a volar la cabeza. ¡Pum! Está el planeta... Por ahora hay dos planetas, creo. No sé si hay tres. Es cavernoso. En el que hay un boss. Y el helado. En el planeta helado, desgraciadamente, no hay ningún boss. Bueno, empieza la partida aquí, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es... Bajar. Esta es nuestra plataforma, ¿vale? Nuestros trabajadores. Empezamos con cuatro trabajadores. Dos perforadores. Un transportista. Que recoge los recursos. Y un artillero, se llaman. No me acuerdo. Que lo que hace es defender al resto. ¿Vale? Para abajo. ¿Vale? 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 Si consigues una torreta mejor. Porque la torreta metralladora básica es un mierdón. Y la 311 no es mala, pero tampoco es gran cosa. ¿Vale? Así que venga, perforar, señores. Con la Q aceleras un poco la partida, ¿vale? Mira, esto es hierro. Lo primero que hay que poner siempre... Es la fábrica, ¿vale? Fábrica. Fábrica. Y fábrica. Esa va a ser... Triple fábrica, ¿vale? Más hierro. ¿Vale? Seguimos por aquí. Es conveniente ir marcando bloque a bloque. Porque si haces esto... Por ejemplo. Hay bloques malos. Hay bloques con enemigos. Hay bloques donde vas a perder el tiempo sin más. Entonces es conveniente ir perforando poquito a poco, ¿vale? Buscando simplemente una ruta. Estos son bloques de nieve. Hay que romperlos porque te congelan los de abajo. Mira, esto es una tecnología, ¿vale? Esto es un enemigo, ¿lo veis? Vale, hierro. Este cabrón de aquí se va a despertar. O creo que sale en cuanto le rompo el bloque, ¿no? Mira. Catalizador de explosivos. Esto mejora las torretas explosivas. Torreta de minas. No me gusta. La torreta de láser debilitante lo que hace es debilitar a los enemigos. Vale, para que reciban más daño. Atalaya de cohetes. Estación láser. A ver, también con los cohetes. Ah, vale. Puedes reventarle. Antes de que salga. Vale. A ver, tenemos cinco materiales. Deberíamos ya poner, por ejemplo, un barracón que nos permite contratar más. Y voy a pillar un minero. Vale. Se acerca la noche. Minero. Otro vigilante. Y otro de estos. ¿Vale? Que podemos hacer una cola de... Pues, gente, no nos queda otra. Ametralladora. Y ya está. Las dos primeras son gratis. Esas dos torres son un mierdón. Pero bueno. Vale. Viene gusano por ahí. Puedo seguir perforando un poco. No. Hay que irse ya. Aquí te marca por la noche. ¿Vale? El peligro de minar por la noche es que vienen gusanos. Aquí te marca por dónde va a venir. Y si te toca un personaje, te lo mata. ¿Vale? Entonces, pausas. Retiras a tus tropas. Y... Y para casa. Vale. Tus soldados, estos, los verdes, también ayudan a defender el núcleo. Es una mejora que consigues. Vale, señores. Vamos a seguir por aquí. Parece. Uh, mira. Esto va a ser una tecnología, ¿no? Esto va a ser una torreta guapa. Vale, hay que construir el laboratorio. El laboratorio nos va a permitir mejorar a los trabajadores, ¿vale? Vida para ellos, más velocidad, perforación, etcétera, etcétera, etcétera. Más visibilidad de los bloques, lo cual no es nada malo. Necesito mejorar los trabajadores. Vale, rompete a ese gilipollas. Así. Esa nieve que cae encima es de los bloques esos de nieve, ¿sabes? Ralentizan bastante. Lanzagranadas. Cargaos a este, porfa. Bien. Vamos a mejorar... Eh... Velocidad de minado. No, velocidad normal. No, visibilidad. Visibilidad es buenísimo. Porque te permite ver un bloque más. Entonces, te permite ver si el camino que estás tomando vale la pena o deberías cambiar de rumbo. Por ejemplo, aquí, ¿ves? Aquí ya podemos cambiar de rumbo. Aquí tenemos hierro, más hierro, más hierro. Más hierro, más hierro. Vale, ya no puedo más. Cuenta más fábricas tengas, más rápido se genera el hierro, que es importantísimo. También puedes marcar prioridades, ¿vale? Si quieres que genere hierro o que genere lo rojo. Venga, señores. Perforad, joder. Lo siguiente supongo que será... Tengo que mejorar las torretas, ¿eh? Día 2. Le hace ralentizante, torreta automática. Bueno, qué remedio. Quiero este hierro de aquí, ¿vale? Para todo el mundo. Vale, quiero esto. Los drones. Los drones están bastante bien, ¿eh? Hace un daño muy considerable. Vale, listo. Aquí hay tecnologías. Hemos conseguido una torreta nueva, ¿eh? Que es esta, la automática. Inflige mucho daño a los enemigos que tengan más del 60% de su vida. Efectiva la parte alta de la galería. ¿Y esta? Gran alcance y daño, pero poca velocidad de ataque. En verdad no es malo este cañón. Pero tampoco es lo mejor, ¿eh? Vale, podemos perforar todo esto. Me vendría bien. Vale, para poder seguir construyendo hay que construir una plataforma encima. Vale, que cuesta hierro. Es una putada, pero bueno. Torreta huracán. Una corriente de aire que expulsa a los enemigos. Potenciador de trabajadores. Ralentí. Ralentizar grupos de enemigos. Esto no tiene mala pinta eso, ¿eh? Bueno, el objetivo es ir bajando de profundidad. Estamos en la profundidad 50 metros, ¿vale? Hay que conseguir 4 de carbón para poder perforar al siguiente nivel. Se ha liberado un monstruo. Vale. Esto que veis aquí, ralentiza sin más, ¿vale? No hace daño. Simplemente ralentiza. Hay que destruirlo. Priorizadlo, porfa. O tengo 2 de hierro. ¿Otra fábrica que me cuesta? 6. Otra fábrica. Me genera uno rojo. ¿Por qué me ha generado uno rojo en lugar de...? Ah, claro. Le he puesto generar rojo. Soy gilipollas. Un nivel espectacular. Revientalo. Eso. Que no dé tiempo a que salga. Vámonos, señores. Lo malo es que cuando retiras a... Cuando retiras a la gente que está transportando... Sueltan lo que están transportando. Es una putada. Eh... Voy a ponerle a esa granada. ¿Y puedo mejorarla? Vale, le pide 4 para mejorarlo, joder. Drones. Ya empiezan a venir enemigos distintos y más fuertes. La granada. Bien, la granada hace su trabajo. Aquí hay que pillar todo esto. Y por aquí... De hecho, en este mapa, si lo haces bien, no te hacen falta los defensores. Porque si matas a los bichos antes de que salgan... ¿Ves? Como aquí. ¿Los matas antes de que salgan? Vale, tengo 5 de hierro. Convendría... Otro laboratorio. Con otro laboratorio me permite acceder a las mejoras de nivel 2. ¿Vale? Venga, señores. Un poquito de vida, ¿no? Vais lentísimo. Por aquí no hay más recursos, ¿eh? Nos quedará un poquito por aquí y ya está. Tengo 4. Con 4 deberíamos pillar velocidad de minado. Velocidad de los trabajadores. Es importantísimo eso. Que vayan un poquito más rápido. En esta dificultad todavía es sencillo el juego. En la cuarta dificultad es una movida. Rompete el bloque de nieve, porfa. Vale, 5 de hierro. Velocidad me mola, ¿eh? Que sean más rápidos. Venga. Que los trabajadores sean aún más rápidos. Sobre todo los transportistas. Es importante que los transportistas sean más rápidos. Madrones, 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 madrones. Bien. Venga, señores. A terminar por aquí. Si marcas dos veces, asignas prioridad. ¿Vale? Por mucho que esté marcado aquí, ellos siempre van a priorizar el que está doble marcado. Igual hay más hierro por aquí, ¿no? Mira, hay más hierro ahí. Perfecto. Pues hemos terminado. Recogemos todos estos recursos y se acabó. Os puedo retirar a vosotros. Y que solo queden los transportistas, ¿sabes? Torreta Gatling. Esto lo que va haciendo es acelerando. Pero no me gusta. A ver, deberemos construir... Porque a edificios de este tipo se suma un dron más. No, debemos subir un barracón. Torreta escopeta. Torreta láser. Radar. No, la láser es muy top, ¿vale? Vale, pillad eso y bajamos al siguiente. En cuanto pillen este carbón. Iba a pillar el hierro, el gilipollas. A dar la vuelta porque le he marcado al otro. Vale, solo queda esto y habremos terminado. Venga, date prisa, coño. Ah, que queda otro hierro ahí. ¿Le dará tiempo? Y nos vamos, ¿vale? Tengo seis de hierro. Convendría poner otra fábrica. ¿Vale? Acelera la producción de hierro. Lo único que el hierro no se produce durante la noche. Me da un poco de rabia eso. Quiero poner otra de drones. Vale, y nos vamos. Siguiente nivel, ¿vale? Profundidad 100. Hay que llegar a 300. Joder, hay que llegar a 300, dale. Venga, trabajando, papitos. Tenemos para otro transportista, ¿vale? Uh, cuidado con esto. Espérate, estas torres te congelan a tus tropas. Entonces sigamos esto, ¿vale? Hagámoslo de esta manera. Más perforadores, bien. Torreta de sinergia. Reduce el tiempo de recarga de las torretas que haya en su radio. Hmm. Habilidad diurna. Te permite bajar la defensa de los bloques. Bla, bla, bla. A ver la de sinergia. Supongo que la de sinergia la puedo poner aquí, ¿no? Uf, podrías poner otro lanzagranada aquí. Pero habría que defender arriba, ¿vale? Una vez bajas, tienes acceso a poner más torres por aquí. Voy a poner un lanzagranadas. Cuanto más profundo, mejor es la recompensa. Bueno, ¿vale? La recompensa es esto de aquí arriba, ¿vale? El lunarite, galaxium y el warpstone. O sea, esto es más raro que este, este es más raro que este, ¿vale? Entonces, cuanto más profundo, más te encuentras de esto. Y cuanto más profundo aún, más te encuentras de este. Que es el más raro de todos. Y el que necesitas para las mejoras. Para mejorar, directamente. Aquí convendría ya retirarse, ¿no? ¿Dónde viene el gusano? Vale, fuera. Fuera, 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 que me da en la cara. Voy a poner otro dron. Y aquí convendría alguna otra torreta. Alguna otra torreta, la láser quizá. Mira, bichos diferentes con armadura. La verdad es que los drones son bastante competentes. Y se recargan rápido, ¿eh? Brutal. Vale, vamos a romper a estos. Y luego seguir por aquí. Voy a romper a estos bichos antes de que salgan y den por culo, ¿vale? A ver, tengo 7 de hierro. Lo que no tengo es rojo ya. Igual deberíamos generar un poquito de rojo. Sin rojo no puedo crear, eh... Voy a generar un poco de rojo. Mira, aquí hay rojo. Más hierro. Luego seguimos por la derecha. Vamos a explorar todo a la izquierda. Mira, morado, tú. Doble bicho ahí. 13 de hierro. Su puta madre. A ver, eh... Voy a poner una de sinergia aquí. Vale. Pues pondré otra de... De granada ahí. Hay que priorizar esto, ¿eh? Hay que priorizar este que ralentiza. Eh... Señores, vámonos. Mira, hay un carbón aquí. 11 de hierro. ¿Qué puedo hacer con 11 de hierro? Creo que nada, ¿no? Necesito rojo. Ah, bueno, mira. Puedo darle esto. Tenga más vida. No. Eh... Velocidad de minado, sí. Y daño a los vigilantes también. Venga, va. Las sinergias aquí. ¿Te puedo mejorar? No, falta rojo. Puedes marcar prioridad también. Aquí en atacar. ¿Vale? Es importante matar a estos. Porque esos gotean y atacan desde muy arriba, ¿sabes? Vale. Necesitamos más torretas cuanto antes. Vale. No está mal. Luego seguiremos por este lado. Necesito generar rojo, tío. Tarda mucho en generar rojo, coño. ¿Cuánto me cuesta la siguiente fábrica? Seis. Vale. Hay que buscar la siguiente fábrica, eh. Torreta misil. Lanza cohetes explosivos. Efectiva contra objetivos de largo alcance. Oh, el mortero es muy bueno. Quiero probar la torreta misil. Que nunca me la he llevado. No. No, hombre, no. No le deis de frente, que sois mongolos. Vale. Cargados a los bichos. No pasa nada. Pues voy a poner otra torreta misil aquí. Que haga sinergia. Y de este lado pondremos... La láser, yo creo. La láser es bastante bueno. Bastante top. ¿Qué me pide la láser? Cuatro. Cuatro y uno rojo. Cuatro. Vale, podemos seguir por aquí, ¿no? Este juego es un vicio, señores. Vamos, que no os hacéis una idea. Mortero lanza cohetes. Este me permite a mí lanzar cohetes. Vale, pues hay que buscar el torbellino este. Vale, pues vamos a poner aquí... La torreta láser. Ahora tenemos muy buena defensa arriba, eh. Vale, tenemos un problema grave. Hay que salir de aquí. Señores, señores, salid de aquí. Señores. ¿Qué hacéis ahí parados? Les pierdo, eh. Al costado, eh. Eh, espérate. Hay que matar a estos mierdas. Vale. Prioridad absoluta a esos. Creo que ya, ¿no? Bien, ¿no? De sobra, tío. Bien. Bien. Se acerca la escarcha. Hay altas probabilidades de que aparezca hielo en la mina durante el día. Venga, señores, a trabajar. No quiero excusas, eh. No sé qué ha pasado hoy. Ha sido la escarcha. Puede ser. Venga, dueño. Voy a generar este rojo y cambiamos a hierro otra vez. No sé si por aquí habrá algo. Aquí me estoy dejando bastante hierro. No hay carbón. Esto hay que romperlo, eh. Los bloques de nieve. Venga, rómpelo. Ya está. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? Ah, que se ha ido la escarcha, ¿no? ¡Qué susto me ha dado, tú! Vale, ahora ahí. Ahora de esa. Tenemos 7 y 4. Las sinergias... El efecto de la torreta un 68%. No. ¿Sabes qué voy a poner? Otra fábrica. ¿Vale? Luego pondremos otra de estas. Oh, estas son una... Estos son unos hijos de puta. Lo que hacen es congelar. O sea, cuando explotan, lo que esté a radio lo congelan. ¿Ves? Me han congelado la torreta. Vale, ya está. No puedo irme sin tener la vida al 90%. Acordaos de eso, eh. No puedo bajar aún. Vale, hay mucha cosa que hay que recoger. Vamos a pillar todo esto primero. Antes de irnos, ¿vale? Caterizador de electricidad no es malo. Extensor de torreta. Ampliando probablemente el alcance de todas las torretas. No es malo. Vale. Y así habremos pillado ya todo. Y con esto... Ya está. Ya estaría. Os retiro a vosotros. A estos también les retiro, que no hace falta. Y estos dos que pillen esto y nos vamos. Vale, tengo 10 y 5. Convendría... Que recuperen vida de forma periódica para aumentarla a esto, ¿no? Y... Velocidad de minado. Me gusta todo eso. Vale, pilla esto y nos vamos. Ahí estaría. Ya no hay nada más que recoger. Píllalo, 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 píllalo. Ahí está. No hace falta otro de esta, ¿vale? Oh, qué putada eso, tío. Que te cogen en las torres. ¿Puedo poner algo aquí? Ah, fabrica hasta el máximo ya. Nice. Vale. Vamos, señores. Profundir 150. Aquí he llegado a 300, ¿eh? Priorizar esta, porfa. Perfecto. Perfecto. 6 y 4. Mmm... Otro laboratorio. Y ahora podemos acceder a esto. Más visibilidad. Me flipa. Y más todo esto. Más velocidad, más todo, ¿vale? Que mis mineros vayan a toda hostia es importante. Hostia, aquí me va a congelar, tío. A ver, podríamos dar un rodeo. 11 y 5. A ver, tenemos para construir más aquí arriba, ¿vale? Eh... Voy a poner otro mortero. Y por ahora creo que nada más. Aquí la láser. Vale. ¡Se ha quedado encerrado! ¡Se ha quedado encerrado! Vale, vamos acá a prioridades. Si os veis muy saturado aquí, ¿vale? Simplemente quitar la velocidad y hacerlo con calma. No tenéis que jugar con prisa. Yo es que todos los juego con prisa. Todos los videojuegos que yo juego los juego con prisa. Ya me conocéis. Vale, estamos bien, ¿no? Ya. Ok. Vamos a romper... Espérate. Rompete esto primero. Luego esto. Y luego seguiremos por aquí, ¿vale? Vale. Vale. Quiero lo de la visión. Y la visión con otro laboratorio nos dará acceso a curar el núcleo entero. Que lo haremos antes de irnos. Que yo supongo que eso nos dará por completada la quest, yo creo. Vale. Más visión es muy bueno, tío. ¿Qué es este bloque? Igual es en la ráfaga esa explosiva, ¿no? Ah, vale. Coyo, hay un bicho aquí. No me he dado cuenta. Vale. Porque hay muchas cosas también. Oh, qué putada, tío. Vámonos. 7 de 5. ¿Qué puedo mejorar? ¿Puedo mejorar el daño? No. Necesito poner otro laboratorio. Barracón no me apetece tanto, fíjate. Quiero matar sobre todo a esos. A los que atacan desde muy arriba. Creo que ya, ¿no? Si es que llegan hasta aquí abajo, tío. A ver, también es normal, ¿eh? Tenemos armas muy lentas. Uf. Me están poniendo difícil. Igual debería centrarme en mejorar las torretas antes que seguir... Eh... Mejorar las torretas, tío. Antes de seguir hacia abajo. Antes de seguir construyendo edificios. ¿Qué les quiero decir? ¡Hostias! Me ha caído un hielo encima. ¿Pero matar a este, por Dios? Pues nada. Eh... Espérate. Está muy difícil este mapa, ¿eh? Muchos caminos. Portadrones. Esto es para destruir bloques. Vale. Voy a intentar completar... Una zona en plan centro, derecho, izquierda, ¿sabes? 14 y 6. ¿Sabes qué tenemos que hacer aquí, señores? Eh... Torre de sinergia. Torre de mortero. Y otra torre de láser. Gastarme todos los recursos ahí. Me da mucha pena gastarme todos los recursos ahí. Pero... Pero... Torres también es muy importante, ¿eh? Nos vamos. Pero bueno, más torres también está muy bien, ¿eh? Llegan abajo. Sí que están llegando abajo, sí. Hombre, llegan bastante tocadetes. Vale. Joder, llegamos infinitamente mejor. Vale, completamos aquí a la derecha. Esto no me interesa. Esto sí. Vale. Vale, vosotros por aquí. Estáis ahí mirando sin hacer nada. Es que hay un bloque de nieve aquí. No me había dado cuenta. Vale. Abreid aquí, porfa. Que si no, no pueden pasar. Vale. Ahora continuad por aquí. Esto es una tecnología. Me da bastante igual. Honestamente. Velocidad de trabajadores. Creo que ya va siendo hora de largarse. Nos falta un día más. Vean, va a subir la velocidad del mortero. No es mala esa. Hay que empezar a utilizar hierro para mejorar, eh... Hay que empezar a mejorar las torretas, tío. Están todas a nivel 1. Dios, todo lo que hay aquí acumulado. Vale. Hay que terminar todo esto, eh. Hay que terminar todo esto, eh. Por aquí nada, ¿no? Por aquí nada, ¿no? Ya está. Solo queda esto. Bueno, y este de aquí. Velocidad minado es el 35%. Mala esa, eh. Madre mía, como perforan, tú. Ya estaría. Igual nos hace falta un día más, incluso. Atalaya láser. Es muy mala atalaya láser. Separador. Disparar rayos láser a los monstruos subterráneos periódicamente. Cada edificio... Ah, el oscilador. Bajar las defensas de los bloques. Vale, son tecnologías que no me interesan lo más mínimo, la verdad. Vale, señores. Ok. Perfecto. No está mal, ¿no? Eh, fácil. Bueno, aquí quedó... Quedó un poquito de cada cosa aquí, pero bueno. 200 de profundidad. Let's go. Hay una mejora que al bajar la perforadora, la plataforma, recolectas todo lo que esté pendiente ahí. Eso es muy buena esa mejora, tío. There you go. There you go down there. There you go. I'll go. Here you go. Here I go. Vale No vamos nada mal, eh Me mola como va la partida 10 de hierro, de repente Eh, nos hace falta esto Nos hace falta otro laboratorio O ya las tengo Ah, tengo 4 laboratorios, ya, no me hace falta nada Lo que sí voy a poner es otro dron, tío Y creo que ¿Por qué no? Otro barracón Y creo que a partir de ahora Voy a utilizar todos los recursos En las torretas, ¿no? Torreta catlink Hacer algo gradualmente, no sé qué Ametralladora Habilidad nocturna, lanzar una ráfaga de balas Habría que probar esas cosas también, supongo Vale Alargarse, bebés Vale Ah, bueno A partir de la cuarta profundidad Ya no hay más Ya no hay más torretas, ¿vale? Son las que tienes y ya O sea, hay un límite de torretas Que puedes poner en la partida Da igual la profundidad en la que te encuentres, ¿eh? Un límite y se acabó Simplemente queda mejorar las torretas Que ya tienes puestas Y listo Que si alguna torreta no te convence La puedes vender, ¿eh? Puedes hacer así Aquí en la X ¡Pum! Voy a chuparla, ¿sabes? Así que también te digo También te digo Mientras más avances, más fácil es ¿Vale? Parece mentira Mientras más avanzas Más fácil es porque Pones el límite de torretas Las mejoras y ya está Y simplemente vas poniendo más edificios De habilidades, etcétera Y es mucho más fácil, tío Es curioso Hmm Y hay más allá Y hay más allá Yo lo encuentro Escopeta Láser ralentizado Interesante Ralentizar a los enemigos Con un láser Podríamos probarla, ¿no? Eso es una mentira La visibilidad y la velocidad De los trabajadores Va a disminuir Voy a quitar este bloque de nieve de aquí Hay un bloque de nieve aquí arriba Y creo que está entorpeciendo bastante Rompelo, rompelo, rápido ¿Qué me ha matado? Vale, tengo ocho de hierro ¿Qué podemos poner, señores? Estalaya de cohetes Lanzar cohetes por la noche Habilidades diurnas Portadrones No Podríamos poner más drones, ¿eh? La ametralladora ¡No! Vamos a mejorar Vamos a mejorar torres, tío Quiero mejorar todas las torres que tengo Todas ¿Sabes que estaría guay? Un minimap aquí, tío Aquí Para que puedas ver Dónde está el grueso de los enemigos Y arriba, abajo, ¿sabes? Y centrarte un poquito Eso me molaría Ya Vale, team Esta mierda Aquí está peligrosa, ¿eh? Buah, chaval Por favor, rompedla Que son una putada Esos bloques que están Literalmente apuntando Hacia donde estás tú Son una tocada de polla espectacular Vale, ¿alguien puede seguir por aquí, por favor? Vale Vale No os vayáis Hay que seguir por aquí, coño Vámonos, chavales Once de hierro Eh... Igual convendría alguna mejora de estas Valen catorce No, vamos a mejorar torres Torre láser Mejorar las sinergias Perfecto Se nota, ¿eh? Las torres mejoradas Se notan un montón Bueno, puedo alejar el mapa, coño Es verdad Es mucho mejor así Alejandro el mapa ¿Dónde va a parar? Ya No trabajar, papitos Hay que llegar a los 300 Llegaremos rápido, yo creo Destruye un bloc al azar prácticamente Nada Vale Vale, podemos pillarnos lo de tirar cohetes No es malo, ¿eh? Estoy reventando por varios lados a la vez Así como es, coño Bien, ¿no? Bien, ¿no? Ay, casi Drones Voy a mejorar la... Mira, aquí tengo que poner una torreta más No me había dado cuenta Vamos a poner la de ralentizar A ver qué hace Ah, no me queda rojo, tú Vale Dios, como disparé la torreta láser Ah, ralentizar Uf, es bastante buena, ¿eh? Me parece muy buena Les meto un slow brutal Hay que tener una a cada lado Aquí puedo poner... No, aquí es tontería ¿Ya? ¿Ya? Vale Hay muchísimo que recoger todavía Muchísimo, ¿eh? Vale Parece que ya, ¿no? Sí Ya está Ya no hay nada más Señores A recoger todo lo que queda pendiente Y listo Perfecto Yo que sé Abrid un camino más rápido, macho Abridle un camino a vuestros compañeros Te quedan dos de hierro, no rojo Por favor, llevas el rojo Me hace más falta ¿Llegáis a tiempo? ¡Ay, Dios mío! Ah, y les he dado la R Bueno, soy imbécil Vale Tengo lo de Aumentar la velocidad un poco más 14 materiales Sí, dale Mira, vamos a bajar No tiene que haber dado la R Habían escapado el gusano Es culpa mía eso, ¿eh? Nos queda la profundidad 250 y la 300 Y en la 300 ya nos podemos largar ¿Vale? En cuanto cubremos el núcleo Nos vamos Lo que no me queda claro es si los bloques son aún más fuertes cada vez Eso no lo sé Puede que sí, ¿eh? Tendría sentido, vamos Así que como veis Cada vez es más complicado Hay bloques más raros Hay más de los que ralentizan Hay más bichos El bar es una mierda Este potenciador está muy bien Dios, toda la piña que tengo trabajando a la vez Vale, 3, 6, 5 Eh... Ok, voy a poner otro drone, ¿eh? Voy a poner otro drone Aquí debería poner otra torreta de algo No sé si poner una láser o un mortero O una de sinergia No, es que esta la voy a quitar, yo creo ¿Sabes? No me devuelve nada Encima pierdo hierro por destruirla Bueno No, voy a mejorarlas de arriba Ay, qué poco Salga un montón de drones, ¿no? Salen como 5 drones, creo 5 o 6 drones 6 drones Buena defensa, papi Vale, señores Hay que seguir por aquí Hay que matar esto Hay que romper esto Romperlo, por Dios Pero por Dios ¿Queréis romper? ¿Por qué no? Lo que han tardado en romper eso Madre de... Señor Ya podemos bajar Ya podemos bajar Pero no le rompas por la derecha Hijo mío Eres retrasado Eres espectacularmente imbécil Vaya putísimo genio, ¿eh? Vale, 9 y 4 Es que las habilidades no me molan mucho, tío Ralentizar Ampliar el alcance Rafaga de balas Lanzar cohetes Podría seguir poniendo drones De hecho, yo creo que es lo más óptimo Seguir poniendo más drones Están al máximo Ok, pues con lo que me queda Voy a mejorar Esto, por ejemplo Ah, no, espérate Había que mejorar aquí, ¿no? Hay que buscar esto 15... vale Bueno, de hecho podemos bajarnos ya, ¿eh? Nada, un día más Aguantemos un... Una jornada más Los drones revientan Y hacen daño al reventar Un montón de drones, ¿eh? Hacen bien su trabajo Me molan los drones, tío Es una muy buena torreta, ¿eh? Tío 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 Dios, cada vez es más difícil La configuración del mapa, loco No le deis por un lado Porfa, que os va a... Uf, menos mal, eh Se habrán quedado un segundo De que le castease el hielo Me gustaría completar este... Esta profundidad Antes de bajar ¿Qué ha pasado ahí, coño? ¿Qué coño? ¿Por qué pasa eso, loco? Me han matado a tres Ya no esperaba eso, eh Me ha pillado, es prevenido totalmente ¿Qué pasa? Ah, vale, estaba temblando la pantalla ¿Qué coño está pasando? ¡Pum, pum, 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 pum! Como disparar al mortero, loco Con la puta sinergia Oye, pues no es mala la torreta de sinergias Podría poner una aquí, pero... Nada, es mejor que esté en el centro La torre de sinergias No tendría sentido ponerla abajo, ¿sabes? Vale, imbéciles Eh... Dale Pero vas a ver Dale desde... Eso es, desde arriba Parecéis imbéciles, eh Se me ha vuelto a morir alguien Me los va matando o algo Vale Eh... Por favor, como es tan fuerte eso Es horrible ese cuadro de ventisca La madre que me parió Ya estaría, ¿no? A ver si da tiempo a recoger todo Queda uno de hierro ahí Va, ese de hierro me suda la polla Gracias por favor, es mini Mira, ahí va Con dos cojones, eh Míralo Ah, se ha ido para arriba Se ha cagado al final Vale, creo que es hora de guardar hierro ya, eh Ya está la cosa muy fácil Fíjate como limpio, eh Vale, lo que vamos a hacer ahora ya Ya está, ¿no? Señores A ver Alcanza una profundidad de 300 metros en un planeta helado Profundidad de 300 metros ¿Consigue? Vale Ahora simplemente hay que curar Hay que curar el núcleo Con esto Y listo Y hemos ganado Digo yo Venga, chavales Daos prisa La madre que os parió Cuando me pide O sea, hago así Y creo que ya, ¿no? Está bien Completo un contrato Con el núcleo Al 90% o más Y en profundidad 300 Hemos completado los dos objetivos Yo creo Quiero creer que sí Para lanzar la bomba al planeta Está guapo este juego, eh Cuando vayan metiendo más contenido Que metan bosses Planetas nuevos Eso va a estar increíble Lo único que creo que hay demasiadas Hay demasiadas torres y edificios También depende A ver, depende de tu De cómo te guste jugar También ¿Sabes? ¡Vamos! Este es buenísimo En serio, eh El rayo este es buenísimo Depende de cómo te gusta a ti jugar También Yo no Los drones no los había probado Noticias de Drillcore Finalizar el proyecto Melodía profunda En el planeta Armonía Vale Vale Buah, solo tengo 13 Qué poco, ¿no? La contratación es más rápida Una tecnología adicional Vale, aquí no quiero nada Perfil de plataforma Mira, subimos a nivel 7 Esto no sé qué nivel se desbloquea El poder tener otra tecnología inicial Puedes darle más orden a los trabajadores Durante el contrato Cada barracón aumenta en 4 El máximo de trabajadores Esto es bastante bueno Plataforma al 8 Un espacio tecnológico Para la plataforma Entiendo que el espacio tecnológico Es eso, ¿no? Esto de aquí Núcleo y bonificaciones Mira, los dos primeros edificios Son gratis Tal Pues señores Esto es Drillcore ¿Os ha gustado? Déjate un like Y cómpralo Está guapísimo Vale, es un juegazo Chao 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 Chao